Un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos, me voy sin mirarte, tan lejos pincés Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos, ya son hacia el este, el sur y el oeste Tres pasos que yo mucho me parecían Y cuando vuelve, yo no viendré más Yo soy de la planeta Un día, oh, oh, oh Y cuando vuelve, yo no viendré más Que todo me va a tener más Un día, oh, oh Cuatro pasos, quiero acordarme Cuatro pasos, ya sé Tú me quisiste, yo te pensé Cinco pasos, ya sin perderme Tanto me ha dejado Cinco pasos, siete, perdón Seis pasos, ya son casi siete Contar más, no sé Mil pasos y más me quedo de pie Y cuando vuelve, yo no viendré más Tres pasos, ya sin perderme Cinco pasos, ya sin perderme Un día, oh, oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!